Bueno, ahí pasa por mi hija tesoro Amigos, buenas, ¿cómo están todos? Tu abuela dijo que trajera un palo Pero aquí no va a sembrar nato Y aquí está tu yare No, un palo para... Bueno Deteneme aquí Vamos a trabajar Así es Yare Sean bienvenidos a un nuevo video La gran morraleta la vamos a dejar aquí trabada Venimos a quemar todo esto Porque si lo dejamos así empieza nuevamente Entonces es necesario quemar Y vamos a jalar los nidos Más cerca que estén de las plantillas Para que no se quemen Miren Cabal, wey Al bebecito lo trajimos con botas porque Yo me guardo Ay, se cae, se cae gordo Tu grande botas Vos, Jordi, no te acerques a tu papá Porque cargas eso Si no te acerques Sí, al fuego No te acerques Esta cosa creo yo que hay que jalarlo para allá Ve por la moto Jaider Acepta para acá, chulo El aceite, ¿qué? Ese no es aceite Ese es gas Ese es diésel Bastante, va de rasgos de abajo Miren Mira Qué bueno ¿Qué vamos a hacer ahora? Está verde Entre más Entre más la saca de abajo Ah, sí Arriba está seco ¿La he hecho aquí? Arriba No, 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 no Arriba está seco y abajo está verde Sí, pues ese es el problema ¿Qué será? Que no ha secado bien Y como estamos en invierno Ajá Y aparte de eso ni sola Aquel día muy Ni nube, jaja No quiere Ah, ¿y ahora qué hacemos? Fracasamos Sí Echale O busquemos Este, así Mi loja Mi loja Hola, mi loja Te tiene loco Hay que echarle encima Lo seco Así ve Por ejemplo Esto, ve Exacto Pero no lo bajas Bien, esto, sí Ahí va ¿Ya viste? Yo porque soy mujer Y sé cómo es juntar un fuego Ahí va, ¿ves? Se vieron Se vieron Hay que jalar solo lo seco Y lo mojado Deja la parte Miren ¿Cuál? Vas a Ah, va Queda lo mismo Sí Miren ustedes Es que jazú Y es que le estoy echando diésel Y si no le echara diésel Lo ahogamos Echarle un poquito más O no ¿Qué ha hecho? Aquí, a ver aquí Les pusimos Bota Apa Así o más Llega Les pusimos botas A los nenes Porque aquí andamos En el campo Eso no es gasolina No, eso no No quiero Es diésel Pero igual me hago pasar Es diésel Yo quiero Papá No hay problema Que me acerques Bien ¿Por qué? No hombre Pegalo El diésel es La otra vez me Ajá Es que eso Es gasolina Cambia Este es diésel Ay, bendito Dios O sea que la gasolina Si explota Es inflamable En cambio Este es lento Cuidado mi amor Solo botas Que explotan No quiere Dame tu Y ahora otra Y ahora bota Pero bien Mira Ya ves Aquí hay más Se ahoga Es que como no ha pegado Viene Solo Esa Sí, pero ya ves No se puede Ahí va Ahí va Solo de encima Llega Ahí ve A ver ¿Lo viste? Ahí vas Echale más Encimita Es que yo creo que Yo creo que cuando agarra calor Es donde ¿Lo viste? Pues ni tanto Porque no has quemado Ni un bulto Ah, pero comparación De los tuyos Que dijiste Que no se podía Ahí sí, ve Jordi Deja eso ahí Y grabás Váyanse para allá Jordi Lleva eso para allá Ve Y grabás Yo voy a ir a tu mamá Déjame Váyanse para acá Váyanse para acá Váyanse Cuidado Porque ahí hay Todavía está grabando ¿O no? Sí Bueno, miren Está la realidad Ve Miren cómo está Este es el grabato Aquí Ya Aquí Ah, pero aquí Ahí Vení, te viste Yo te quiero Miren Aquí Agarro calor Como tira Bastante gasolina Bastante diésel Yo aquí estoy en un palo De 15 metros Este palo tira gusto Esperemos Es parte del medio ambiente Pero yo creo que no lo hacemos Solo nosotros Lo hacen Cuando quema caña Todo eso Porque cuando quema caña Yo digo que porque la caña tiene una tuna que es como el sudán Y el sudán lo que hace es cabezar Más sin embargo hace se no echa en el aire Ya ves gorda Vamos a sudar un ratito Hola 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 mis tesoros Eso lo usan los que campañan en la noche Los que no han llegado a donde quieren Pero ellos hacen una fogatita con palitos Así ven Como una Como un retángulo Lo peligroso de todo esto Por eso es que les dije a los niños que trajeran gotitas Porque vienes que la otra vez salió una gran culebra Cuando terminamos de hackear todo esto Y vieran que me produjo un poco Llega Yaren un poco de miedo Y pues por eso mejor que están ustedes ahí ¿Qué? Así me amó también el palo ¿Oíste el palo? ¡Erimen el marrón! ¡Erimen el marrón! ¿Ve hasta dónde? ¡Guapo amor! ¡Guapo! Bien, por seguro a ti sale el fuego ¿O tomamos? Un poquito humo Aquí se mira todo oscuro ¿Y por qué? Como si de noche veníamos nosotros Pues el nombre de la casa ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos van, Jordi? Van 10 con 30 Con 37 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47 el objetivo de todo esto es dejar bien limpia cuidado te pega tesoro toma grabá a tu mamá no, pero donde lo dejaste por allá no, aquí no lo tengo yo te lo di ya hasta allá está mi mamá andate para allá andate para allá andate para allá porque vos querías el disco andate para allá guapo quizá mira blanco soltalo, soltalo por qué lo agarras de ahí por qué porque para allá está ahí está el motocito para darle para allá mirá ah todo bien Ajá. Mamá, gracias a Dios que no le haga burro. Mami, toma. No, ahí está, te vas. Ayer le mandamos más distanciado por la gasolina que cargamos. Toma. Y a mí por grabar. Toma, Jordi. Jordi, toma. No, hombre, si yo estoy grabando. Ahí va. Vamos a hacer otra aquí. Miren, después de que dijimos que no lo íbamos a lograr, se está logrando. Y es que se mira aquí, ¿no? Ajá, pero ahí vamos. Pero aquí muy poco de estar. Aquí va, viejo. Ah, no, ahí va. Sí, puedes acudir. Ah, ya haré se lo comió. Sí, puedes acudir. Acuérdate para allá. Miren. Yo cargaba un garabato que él y me lo quitó y a mí a lo cargar. Ya, coño. Mamá. Ah, mira, coño. Papá, creo que voy a pausar el video porque todo oscuro. Mira aquí. No, hombre, no importa. Andate por allá. Andate por allá. A poco las matitas. Habla. Este manguito ya tiene la altura de él y creo. Este de vosotros, este de vosotros. Un coquito. Aquí está el limón, ve. Allá, vamos a ver. Ah, vamos a ver el limón. Este está logrando. Vamos a ver. Aquí es, vea. Aquí parece el bosque. Ahí está a mí. Ese de vosotros. Miren. A ver, veníte. Por aquí. Miren. Limones, ve. Miren. Ay, no, miren. Qué hermosura de limones. Miren. Aquí está bueno hacer unos pescaditos. Aquí la vida va. Ya pasó la vida aquí abajo. No. Bien. Todavía falta. Mira, ahí va. Dos palos. Vamos a ver los que ya callaron. Y, juela. Ya se cayó uno. Todo está allá. Ya ve. Vamos a buscar otros por aquí. Vamos a ver. A ver, venita por aquí. Vamos a ver. Eso no. Vamos a buscar el limón, ve. Miren. Qué grande limón, ve. Vamos a ver por otro. Te les enseñamos el grande. Seña. Miren, papi. Sí, mi vida. No sé. Es enseñándole los limones. Miren. Miren. Aren, vení. Mirá. Hay un coquito. Bueno. Estos son coquitos que las ardillas se comen. No, chiquilio. Oh. Miren. Vamos a hacer. Miren, ve. Esto. ¿Qué? Esto. Hace día lo. Lo. Lo hicimos. Esta mil padrador. Ya tiene día de crecer. No es de mi papá. Esto es de mi papá. Por allá, no ve. Solo donde llega esa línea. De allá. Se va. Y en la casa. Todo este es el terreno de mi papá. Solo este es. Y el otro. Y el otro. Yo voy con mi papi. Parecen nubes esas cosas para ahí arriba. Me voy con mi papi. ¿Cómo se imagina el vapor? No. Ari, ¿por qué dejaste ahí el diésel? Mamá, mira a Aren. Mamá, mira a Aren. Dejó a la par del diésel, ve. Me voy a ir con mi papi. Bueno. Mamá, podemos ir a ver algo más. Ya se me durmió la mano, creo. Mamá. Ya se me durmió la mano, creo. ¿Por qué estás? Se está llamando. Ay, qué calor. No hay sol, pero hay un vapor. Bien rico. Ay, eso soy señor. Entonces así estamos. Ay, nos vamos a ver hasta en el próximo video.